Diccionario. Arroba diccionario. Un becerro es un animal joven de la especie bovina, que se refiere a la cría de una vaca o toro antes de alcanzar la adultez. Generalmente, el término se utiliza para describir a los terneros en sus primeros meses de vida, cuando aún están en una etapa de crecimiento y desarrollo. Los becerros son importantes en la ganadería, ya que representan el futuro del ganado y pueden ser criados para la producción de carne o leche. La crianza y el manejo adecuado de los becerros son fundamentales para asegurar su salud y bienestar a medida que crecen y se desarrollan.